Bueno amigos, la cantante Cardi B enfrenta cargos por agredir a una camarera en un club nocturno. Empezamos. Así es amigos, ella se encuentra en problemas legales luego de ser condenada por golpear a una bailarina en octubre del 2018 en un club de Nueva York de strippers allá en la ciudad. De acuerdo al expediente del caso, la cantante que se le impunan 14 cargos que incluyen de ellos delitos mayores, tentativas de agresión con intención de causar lesiones graves. Wow, wow, wow. Bueno pues supuestamente ya dicen de que le pueden dar una fianza y así puede salir también ella en libertad condicional, etc. Ya saben cómo es eso que el dinero lo mueve todo. Por aquí están viendo esta foto de ella aquí en Instagram que ya tiene ya 46 millones de seguidores y como siempre su cuenta sigue subiendo. Ella tiene 26 años y el problema fue de que ella pensó de que la camarera tenía un amorío con su esposo Offset, quien se había presentado en ese lugar con el trío de rap amigos. Así amigos, ¿qué les parece a ustedes toda esa nota, todos los chismes, todo lo que está pasando también en las redes sociales, en la Gran Manzana, en todas partes a nivel mundial? Porque todo es chismes y nos encanta el chismes. ¿Qué les parece a esta foto amigos de ella? Con un six pack que se le ve casi ahí, se mantiene bien firme, saludable y eso es lo bueno. Bueno, a todos modos amigos, suscríbete para más videos, nos vemos pronto en otro próximo video. See you soon como siempre, Víctor Carabeo, see ya. ¡Gracias! ¡Gracias!